¡Suscríbete al canal! Que también lo escuché después del partido de Perú Y eso tal vez es lo que más me preocupa La próxima tiene que ser o la próxima va a ser Porque creo que ya es momento de buscar otra cosa De generar otra cosa Eso es lo que me genera duda hacia el futuro ¿En algún momento se tendría que empezar a armar una nueva selección? Me pregunto En el análisis obviamente del partido de ayer Van a caer todos porque realmente fue un partido muy malo en general En la calentura próxima Pero después uno empieza a ver y a carecer de algunos equipos Anteriormente me pasaba que con la gente Por ahí había gente, algún desmemoriado O alguno que te decía Bueno, no me gusta Messi Si no me gusta Messi la selección Pero hoy te dice ¿Sabes qué? A mí no me gustaba Messi Pero siento que es necesario Que es necesario que esté Pero finalmente creo que en el análisis de la selección argentina Vamos a todos caer en que la selección argentina es un desastre Hoy no hay nadie en el mundo futbolístico Que no piense que la Argentina es un desastre Es cierto Cuando jugó el partido contra Perú Uno decía El medio campo Con Cranevita y Maccherano Uno no lo entendía mucho Decía, bueno Falta alguien que le lleve la pelota hacia adelante A los que están adelante Ayer cuando puso a Vanega Y lo puso a Maccherano Uno decía, bueno, este tiene que ser Pero cuando arrancó el partido Uno veía Que Vanega era el que tenía que venir a buscar la pelota Al círculo central Y Maccherano estaba un poquito por delante Un Maccherano que Ayer volvió a jugar horrible Volvió a jugar horrible Un jugador que para muchos Es el emblema nacional Es el capitán de esta selección Pero ayer volvió a ser horrible Y me gustaría preguntarle Me gustaría preguntarle ¿Estás convencido Bausa de lo que hace? ¿Es realmente esto lo que quiere Bausa? ¿Este equipo? ¿O está Un nubilado Por estos jugadores Estos brillantes jugadores Y los tiene que poner Porque lamentablemente Es la única que me queda Pensar En que La brillantez de estos jugadores Que brillan en Europa Le nublan los ojos Y tiene que armar un esquema Con respecto a ello Porque realmente Lo que hizo ayer No lo entendí Volviendo a Maccherano Ayer Maccherano Prácticamente Jugó uno de los peores partidos Desde que está en la selección argentina Y ojo Que usted me puede decir Pero Agüero también jugó Pero Agüero no la tocó Agüero viene siendo algo más De lo que ya venía pasando En la selección argentina Erran el penal Agüero ayer Fue tirar más tierra En un lugar donde ya no cabe Mientras que Maccherano El que para muchos Es el mejor jugador de la Argentina Es el emblema nacional Ayer se cansó De tirar pelotazos A cualquier lado En el segundo tiempo Cada pelotazo que iba Frontal O iba afuera O iba al lateral No recuperó una pelota Y realmente Me preocupó Demasiado El nivel que tuvo El capitán de la selección argentina Capitán Que más allá de que algunos Algunos Lo tengan como emblema Y lo puedan sentir De ese modo Ayer no fue capaz De llamar a todos sus jugadores Para que saluden al público Que habían llenado El estadio de Córdoba Que lo silbaron Y si No les quedaba otra Que iban a hacer Con estos jugadores Que habían perdido Un partido tremendo Con Paraguay Si lo silbaron Pero ayer Fue una irrespetuosidad Lo que hizo la selección argentina Irrespetuoso Todos los jugadores Irse Cabeza a gacha Sin saludar al público Realmente Que Me Me dolió más Que haber perdido Este partido con Paraguay Después Hay que ver Que es lo que quiere Maccherano Que queremos Un jugador que se tira al suelo Un jugador con cara de malo Un jugador que Que vaya y trate De De plantarse Ante Los grandes de otros clubes Y cero Ah bueno Yo soy el fuerte acá O queremos jugadores que jueguen Yo ya me cansé Basta de jugadores Quiero jugadores que Terminen un partido y digan Bueno che Perdimos Pero viste como jugaron estos pibes Viste como se pasaban La pelota a estos muchachos O Ganamos Y mirá que bien que jugamos Pero ayer no lo pudo hacer Ayer lamentablemente Cada vez que daban dos pases Y Guay bajó tres veces A pivotear Y las tres veces Le rebotó la pelota Como si tuviese un resorte En los pies Jugadores brillantes En sus clubes en Europa Pero cuando vienen acá Son más del montón Rojo No juega en Europa Por algo debe ser Y viene acá y es titular Y es intocable ¿Cuánto fue que Rojo fue intocable? Romero no juega en Europa De Michelli no juega en Europa Y vienen acá Y los coleccionamos Ya voy a hablar igual De Gaitán y Dybala Pero quiero quedarme también En Di María Por ejemplo Di María que fue El jugador que Arranca Pero no termina Ayer justamente Pierde la pelota Que termina en el gol De Paraguay Y después Se dan el lujo De escucharlo A Agüero por ejemplo El lunes decir Cuando no estemos Nos van a extrañar Yo me pregunto Y les pregunto Les pregunto a todos ¿Vamos a extrañar A estos jugadores? ¿Alguien va a extrañar A estos jugadores? ¿A esta forma De jugar de la selección argentina? Yo si mañana Me junto con Pausa Lo primero que le digo Es Hermano Pegá un volatazo Pegá un volatazo Porque estos muchachos Te van a voltear Te van a voltear Como ya voltearon a muchos Basta del club de amigos Basta Y recemos que Messi Esté siempre bien Y que quiera venir Y que no se enoje Cuando alguno de sus amiguitos Ya no esté en esta selección Que no se enoje Que venga igual Porque hay que empezar A mirar hacia adelante Hay que empezar a mirar Hacia otra selección Hay que empezar A armar una nueva selección Se ha terminado el ciclo Se ha terminado el ciclo Para muchos de estos jugadores Que ayer jugaron mal Que son un desastre Con la selección argentina Y que en Europa Podrán ganar Dieciocho mil títulos más Porque seguramente Igual en la fin de la temporada Sea campeón Agüero sea campeón Porque tienen un equipazo Macherano sea campeón Pero en la selección Siento que hay muchos Que han Terminado Un ciclo Chauro Espacio publicitario Gracias por ver el video.